¡Fueltas las palmas de cariño! Ahora he estado en el saludo con el cuerpo diplomático que han venido. Como es normal, los representantes de los países acreditados en el Perú vienen a saludar al representante del Estado por el aniversario patrio. Y estábamos hablando de que cumplimos 191 años de República. Antes no lo éramos. Y lo importante es que este cumpleaños sea también de reflexión. Yo cumplí 50 años hace poco y también ha sido para mí un momento de reflexión sobre mi vida. Y creo que también la patria, a través de todo, nosotros tiene que reflexionar hacia dónde va, qué es lo que queremos y darnos cuenta cuánto hemos avanzado en estos 191 años de vida republicana. Hay que ser crudos en esto. Porque si revisamos la historia, el Perú entró a la República no sobre valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad, sino sobre las pugnas por el poder económico entre los españoles y los criollos, los hijos de los españoles que ya habían nacido en el Perú y que querían el poder económico y el poder político de la patria. Y la verdadera independencia se sella en Ayacucho, el 9 de diciembre, porque el 28 de julio de 1821 se declara la independencia, pero tiene que pasar hasta 1824, tres años más, para realmente romper las cadenas de lo que fue el coloniaje. Y cuando combate el pueblo por su libertad y se derrota al adversario en Ayacucho, entonces se firma un acta de reconciliación entre los españoles y los hijos de los españoles nacidos en el Perú para establecer cómo va a ser el nuevo orden político, económico y administrativo de esta nueva república que nacía. Y le dicen al pueblo que fue a pelear por la libertad, le dicen, ya Cholo, ganaste, muy bien, anda a celebrar. Y se fueron a celebrar, pues cada uno a su pueblo la libertad. Pero al día siguiente seguía la esclavitud en el Perú. Al día siguiente los indígenas seguían pagando tributos por ser indígenas. Entonces, no fue que de la noche a la mañana somos libres y ya todo cambió, ¿no? No fue así. Hemos vivido siempre pensando en la libertad y como lo dije allí, hasta en el himno nacional decimos somos libres. No decimos somos iguales, sino somos libres. Porque no somos iguales. Porque el Perú es desigual. Y eso tenemos que cambiarlo. Tal vez, como dije también allí, la libertad es un valor, es una utopía, porque no podemos ser totalmente libres, porque nuestra libertad choca en la libertad del otro. Pero debemos tener la dignidad de levantar la cabeza y comportarnos como seres libres, como ciudadanos. Esa es la gran diferencia de hace 191 años. Ahora podemos exigir derechos y el Estado tiene que servirlos. Por eso, yo soy el primer servidor de ustedes. Soy su soldado incondicional que tiene que trabajar para cumplir las órdenes de ustedes. Y las órdenes de ustedes son justamente resolver el problema de la desigualdad. Me han dado 5 años para resolver un nudo. Un gran nudo que tengo que desatar sin romper ninguna parte de la pita. Y eso es lo que trato de hacer. Y me han dado un Estado estructurado que no quiere cambiar. Que ha puesto candados por todo sitio. Y que con una burocracia que tiene miedo a avanzar, porque tiene miedo que les metan un juicio o que lo saquen en prensa. Aún así, vamos a hacer las cosas que hemos ofrecido al país. Hoy día, que cumplimos un año más de república, me ratifico en los compromisos que hemos venido haciendo. Hace 15 días estuve en el Napo, en Santa Clotilde, y después en el Estrecho, en el Putumayo, inaugurando el programa del servicio de atención móvil de urgencia fluvial. Con lanchas, con barcos hospitales de la Marina de Guerra del Perú. Y como lo dije también, al mirarle la cara a la gente en Santa Clotilde, no me quedó otra que inaugurarlo y pedirles disculpas, porque el Estado se demoró más de 20 años en hacerlo. Eso se debió haber hecho hace más de 20 años. Me pregunto qué cosa hemos avanzado en los 191 años. Si nos faltan carreteras, nos faltan hospitales, escuelas, nos falta telefonía, nos falta desarrollo. Da la impresión que hemos perdido mucho tiempo. Y no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo tiempo, porque nuestros hijos van creciendo. Se van haciendo jóvenes y van a exigir educación de calidad, salud, y nosotros nos vamos haciendo viejos. Y necesitamos que el Estado nos coberture. Por eso estamos trabajando lo que es la inclusión social. Programas como Pension 65, Beca 18, SAMU, CUNAMAS, y tantos otros programas que estamos desarrollando. Hemos tenido que cerrar el PRONA, porque no funcionaba. Y no quiero decir más cosas del PRONA, para no herir susceptibilidades a los creadores de esa criatura. Pero hemos tenido que corregir eso y cambiar por Caliguarma, que es desayuno y almuerzo en los colegios públicos. Y eso lo estamos haciendo poco a poco, pero lo estamos haciendo. Porque tenemos que combatir la desnutrición. Tenemos que dar un salto en la educación. Porque si no damos ese salto, nuestros hijos no podrán defender nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Cada día el mundo es más competitivo. Ahora los niños andan con su tablet, su internet, y muchas otras cosas más que nosotros ya no comprendemos bien. Es decir, cada día el mundo avanza más rápido. Y si nuestros hijos no tienen una buena educación, van a terminar siendo pobres como nosotros. No van a poder tener la posibilidad de defender nuestra casa, nuestro departamento, nuestro terrenito o nuestra chacra allá en la sierra. Es nuestra obligación como Estado y como padre de familia, defender el futuro de nuestros hijos a través de la educación, a través de la salud, a través de la nutrición. Esa es mi preocupación. La gran transformación no es una cosa lírica, no es un tema ideológico. La gran transformación es la que hace cada día un padre y una madre de familia buscando desarrollar a sus hijos, cobijar a sus hijos, darle lo que no nos dieron a nosotros. Esa es la gran transformación. Darle a nuestros hijos educación, salud de calidad, darle una pensión a nuestros padres, darle tranquilidad a nuestras madres, darle tranquilidad a la familia. Y eso, para eso tenemos que generar empleo. Pero generar empleo significa también construir infraestructura en el interior del país. Muchos de nosotros venimos de provincias, muchos de nosotros venimos de la sierra, venimos de la selva. Yo me pregunto por qué vinimos acá. ¿En búsqueda de qué? ¿Qué buscábamos para haber abandonado nuestras chacras? Buscábamos oportunidades que no había allá. Porque no hay empleo, o pagan poco, o lo que tienes no te permite acceder a tantos servicios como lo puedes acceder en Lima. Por lo tanto, los jóvenes preguntaban, ¿dónde está la oportunidad? Acá no está, le decían. Tienes que ir a la costa, allí está la oportunidad. Y ahora, en la costa, vive el 65% de la población peruana. Y solo tiene el 0.7% de reservas de agua. Por eso es que en la costa vivimos muchas veces con cilindros de agua. Y en la selva, que tiene el 97% de las reservas de agua dulce, solo vive el 25, 26% de la población. Entonces, hemos construido nosotros mismos la desigualdad. Hemos hecho que la sierra y la selva sean la despensa de la costa. Es como la zona de Chamba, ¿no? En la zona de Chamba, no importa que no haya reservorios, no importa que no haya carreteras, no importa que la gente trague tierra cuando camina, o que se rompan los riñones en esas carrozales. Lo importante es la costa, todo moderno, todo bonito, porque ahí vivimos. Entonces, queremos nuestra sala bonita, con muebles bonitos, etc. Eso tiene que cambiar. Y tenemos que hacerlo cambiar todos juntos. Porque si no, vamos a despoblar la sierra y la selva. Y el Perú, en la práctica, solo va a ser una costa que va a arrastrar a la selva y a la sierra. Y así, no podemos mirar el bicentenario. No podemos mirar con optimismo el cumplimiento de la promesa a los padres fundadores de la independencia, a los que derramaron su sangre para construir la república. Tenemos que ser dignos herederos de nuestros antepasados. Y eso significa trabajar la inclusión social, que permita desarrollar la selva y la sierra, que permita darle infraestructura y educación de calidad y salud de calidad a nuestros hijos, que permita establecer el seguro oncológico gratuito para que nadie se muera del cáncer porque no tiene plata. Necesitamos, entonces, trabajar juntos. No va a ser fácil, como les dije muchas veces. Esto no es fácil, nada es gratis en la vida, ni siquiera el aire es gratis, nada es gratis. Todo tiene un valor, todo tiene un esfuerzo. Y eso es lo que vamos a hacer, hacer el esfuerzo juntos. Trabajaremos honradamente, dedicaremos toda nuestra energía a servir a nuestros hijos, a nuestras hijas, impartiendo justicia, generando respeto a todos. Ese es mi compromiso con todos ustedes. Por eso, este 28 de julio, quería decirles a todos ustedes que estamos trabajando duro, cometemos errores, damos tropiezos, ¿quién no? ¿Quién no da? Salvo Dios, que no se equivoca. El resto, todos nos equivocamos. Lo importante es que cuando uno cae, se pueda poner de pie. Porque la diferencia entre una persona que puede alcanzar el éxito y la que es derrotada es el que se vuelve a levantar después de una caída. Así que tenemos que trabajar juntos. Y como lo dije, también solos podemos ir rápido, pero juntos vamos mejor y vamos más lejos. Y eso es lo que yo quiero, juntos ir con todos ustedes más lejos a desarrollar el Perú. aprovechar estos años para corregir ese atraso de 191 años donde no se ha hecho gran cosa por la sierra, gran cosa por la selva. Y tenemos en ese sentido que trabajar por ellos, por nuestros recursos naturales, por nuestra gente, por nuestro territorio y por nuestros hijos. Muchas gracias y un feliz cumpleaños, un feliz aniversario por este 28 de julio y que sigan más años y que le den mucho futuro, mucha fuerza, mucha esperanza a nuestro país porque el pueblo peruano no solo merece la verdad, sino también la esperanza. Muchas gracias a todos ustedes y que viva el Perú. ¡Mira! ¡Mira! Gracias, presidente. Con su pueblo, saluda a su pueblo con el cariño que se identifica. Como una pareja presidencial con su esposa, Nadia Heredia. Los saludos del presidente de la República al pueblo peruano en ese aniversario, en esas fiestas patrias. ¡Felices fiestas patrias para todos! ¡Y la fiesta continúa! Se viene también Santiago Silva para bailar y continuar la fiesta. ¡Estamos de fiesta! ¡El Perú está de fiesta! ¡En ese aniversario patrio! Gracias. También estuvo con nosotros nuestro ministro de Cultura, nuestro amigo, David Luchito. ¡Eso! ¡Vamos, con las palmas! ¡Eso! ¡La alegría, la alegría! ¡De nuestro 191 aniversario! ¡Con los pueblos!